Hola a todos, ¿cómo estáis? Estamos ya, supongo que muchos de vosotros casi de vacaciones, algunos ya lo estáis, algunos vais a tener que esperar un poquito más, pero bueno, el ambiente que se respira es genial. Y a ver, os traigo una cosa diferente, los que tengáis la tarjeta de Sephora lo sabréis que una vez al año, cuando se acerca vuestro aniversario, os mandan un cupón de regalo de 30 euros, entonces significa que podéis elegir un regalo o cualquier producto que tengan en la tienda por valor de 30 euros o inferior, nunca superior, o sea, nunca te dejan añadir algo más de dinero que darte algo más caro, pero bueno, es una cosa que está muy bien porque compres lo que compres durante el año, aunque no compras muchas cosas, porque en mi caso es ese, que no compro muchísimas cosas, pero igualmente cuando llega mi cumpleaños, que será de aquí alguna semana, o una semana, dos, dos semanas, dos semanas te mandan tu cupón, entonces en mi caso, me lo he estado mirando y me he llevado estos, os lo quería enseñar porque, bueno, son unos nuevos kits de Benefit, hay en tres tonos, esto valía, no, 29,90, con lo cual, pues bueno, me ha salido, me ha salido gratuito, y la verdad es que es un regalo que está súper bien, es para labios y mejillas, y viene así, viene una mini talla del Benetín, una mini talla del High Beam, una mini talla del colorete Sugar Bomb, y un gloss, que también se llama Sugar Bomb, sí, ¿no? Sugar Bomb, que el gloss es este que llevo, que es un tono nude, los tres kits que han sacado, uno tiene el colorete del Coralista, entonces todos son tonos más corales, y aunque trae el High Beam, esto no es el Benetín, sino que creo que se llama Chachatín o algo así, que también son en tonos más anaranjados, más corales, y el gloss también es más coral, y después el otro kit que había era más rosadito, esto de aquí, el tinte era uno rosado que se llama Positin, creo, el High Beam siempre estaba, el colorete era el Dandelion, que es rosado, y el gloss rosado, entonces yo me he quedado con este, que es un kit más nude, estaba indecisa entre el del Coralista, porque la verdad ahora para verano es muy bonito, pero me apetecía tener esto, que hace algunos años ya me lo había comprado, me gustaba mucho y se me rompió, se me rompió y perdí todo el producto, entonces, bueno, me apetecía mucho esto, me apetecía mucho este iluminador, que ya lo había probado antes, no lo había tenido nunca, pero creo que el tamaño real, no sé si está sobre 34 euros o algo así, muy caro, en cambio, bueno, con todo el kit, pues bueno, me he permitido, me he permitido esto. Bueno, lo enseño así un poquito de cerca, pues si a alguna le interesa, esto ya lo conocéis, es el tinte de color entre rosa, rojizo, más bien rosa, como un rubor, que lo puedes poner en labios y mejillas, este es el iluminador, con efecto así, como un rosa nacarado, queda súper bonito, este colorete de Sugarbomb, que no sé si se verá aquí, se parece bastante al coralista, en el sentido de que es un tono melocotón irisado, pero un puntito menos fuerte. Y luego el gloss, os he de decir, pues para las que, a lo mejor no sé yo este si lo venden separado, porque no me he fijado nunca, pero el gloss no es nada pegajoso, entonces sí, bueno, no sé, no, bueno, aquí no os lo puedo enseñar mucho, pero ya veis que es algo naranjita, irisado. Y bueno, y que os quería comentar sobre esto, que os quería comentar, ah sí, ya lo sé, que me parece muy bien esta idea de hacer un kit, aunque bueno, vale 30 euros y ya sé que es caro, pero un kit de esenciales, porque muchas veces, como ya comenté en algún vídeo sobre los pintaguñas, pues claro, comprarte el Benetín, 30 euros, el Hybin, 30 euros, el colorete, no sé si ya vale, 34 euros, todo carísimo, carísimo, y tú realmente, ¿cuánto tiempo vas a tardar en acabarte el Benetín, en acabarte el Hybin, en acabarte un colorete que, hay coloretes que te duran años y años? En cambio aquí puedes tener una pequeña muestra que te va a durar muchísimo, o te va a durar las veces que lo vas a usar y ya está, porque a veces compramos productos, el tamaño grande de ciertos productos, lo encuentro demasiado grande para la vida que le damos al producto. Bueno, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero me gustan mucho estas ideas de kits con tamaños más reducidos de los productos, que incluye un poco de todo y que entonces, pues, nos resulta menos caro, porque por 30 euros, pues tienes todo, todo arsenal, ¿no?, para maquillarte. Y bueno, nada más. Bueno, sí, una cosa más. Si os preguntabais este look de hoy, de dónde lo he sacado, a ver, os enseño así un poco, no sé si se verá bien, con todo el detalle. Este look lo he sacado de esta paleta que ya os enseñé hace unos días, de Makeup Revolution, aquí. Con el azul, este tono así más rojito, y después he puesto este de aquí, el más clarito para hacer el arco de la ceja. Es esta, la Redemption Palette Hot Smoke de Makeup Revolution, y la verdad es que queda súper bonito, me encanta, me encanta. Yo no soy nada de poner un maquillaje así muy, muy llamativo, pero bueno, ahora que se acerca el verano ya me he lanzado a la piscina, me atrevo con todo, y bueno, y dar un poquito, un poquito más de alegría al rostro. Os mando un besito muy fuerte a todos, como siempre, gracias por ver el vídeo, y hasta otra.